Hola amigos, aquí estamos haciendo, les voy a enseñar a como hacer unos grillos con hojas de foco. Bueno pues, empezamos, necesitamos dos hojas, primero lo cortamos así, las dos partes. Tiene que quedar así, así, luego cerca de la cámara, pero acá, acá, ahí está, lo doblamos así. Primero, lo agarramos y lo doblamos así. Bien, tiene que ver que está bien doblado, que no se vaya a quebrar porque luego va a salir mal. Bien, ya estamos así. Lo mismo, lo hacemos al otro lado. Bien, después de esto, lo doblamos acá y continuamos con lo mismo. Bien, ahora así lo continuamos hasta que luego formemos en unos momentos más. Bueno, pues, aquí ya está formado, podemos verlo. Lo metemos acá esto. Y poco a poco así, pues, se va formando el video. ¿Puede pausa? ¿Puede pausa? Bien, aquí ya tenemos el video como verán. La otra hoja, la otra hoja, la otra hoja, es para, pues, para hacer esto, vean. O sea, lo van a pelar así, para hacer sus puertas, y así queda. Bien, pues, yo soy Raymundo, soy el amigo Ray, y, pues, se inscriban, espero que se inscriban, suscríbanse a mi canal, y denle, denle like, toquen la campana, para que les lleguen más notificaciones mías.